A puntito de llegar al destino en Aravaca, llevamos unos 23 kilómetros andados de esta mañana desde las 9, ni el frío, ni el aire, ni la lluvia a ratos les ha amilanado para nada, continúan con esta marcha. Estamos con una de esas personas que vienen a esta marcha, se llama José Enrique Fernández, es uno de los responsables, está en paro, es licenciado en Historia y además no viene solo, está en esta marcha con su mujer y con su hija. Esto además es solo una avanzadilla de lo que va a ser mañana, ¿no? Sí, en efecto, volvemos a Madrid, esta es la avanzadilla de la columna asturiana y bueno, pues se prevé que mañana lleguen una ingente cantidad de autobuses, ¿no? Volvemos a Madrid para decirle a este gobierno que los vamos a echar, un gobierno que nos tiene sumido en la pobreza y en la austeridad con unas políticas y una mala gestión, ¿no? Un gobierno que trabaja también para las grandes fortunas, un gobierno que trabaja para los poderosos y además venimos también desde las marchas a decir que tenemos una alternativa, una alternativa para las personas y una alternativa de dignidad, para devolver esa dignidad a todos los trabajadores y al conjunto de los más empobrecidos de este país, ¿no? José, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú estás en paro? ¿Tienes trabajo? Yo ahora mismo estoy en paro, soy licenciado en Historia y bueno, pues llevo en paro bastante tiempo, ¿no? Al igual que muchas de las personas de este país. ¿Y cómo tiras para adelante? ¿Cómo te mantienes? Bueno, pues malviviendo también, con la solidaridad de compañeros, de familia y bueno, pues más, peor que bien, pues vamos tirando hacia adelante, ¿no? El conjunto de la familia, de la madre de mi hija, de mi hija, etc. ¿Desde dónde vienes caminando? Pues ahora mismo estamos entrando, llegando a Aravaca ya, llevamos prácticamente 25 kilómetros desde que salimos de las matas y bueno, no ha podido con nosotros ni el aire, ni la lluvia, ni ninguna inclemencia del tiempo, ¿no? Porque estamos convencidos de que la lucha es lo fundamental. José Enríquez, un abrazo, suerte mañana.